¿Qué pasa si lo hicieron en los canales informales? Sí, lo peor de todo es que lo hicieron en los canales informales. Lo hicieron vía las distribuidoras en los mercados de barrio y no lo hicieron en los supermercados. Tenemos detectadas cuáles son las compañías que lo hicieron y no nos va a tembrar el pulso para aplicar multas, sanciones, clausuras, lo que corresponda. Ahora, primero, ya hay seis detenidos, ¿no? Y además hay un ciudadano que tiene prohibición de salida del país. Vamos a seguir con los allanamientos pedidos a la justicia, vamos a seguir con las investigaciones porque además en esta financiera que operaba contra el tipo de cambio, en la fuga de divisas, en la evasión de impuestos, en el lavado de dinero, lo que se encontró además es un proceso de conexidad con otros que no terminó en el allanamiento del día viernes. Va a seguir esta semana porque aquellos que especulan contra el ahorro de la gente o peor aún, que especulan contra la recuperación de ingresos que representó esta devolución del IVA, la eliminación del impuesto a las ganancias, la reducción de impuestos a las pymes, el crédito para los jubilados o el crédito para los monotributistas, o la reducción de impuestos para monotributistas y autónomos que decidimos en los últimos 40 días, de alguna manera lo tienen que pagar y la sociedad tiene que ver que tienen castigo. Históricamente estos procesos se dieron y la gente no terminó de ver, más allá de la responsabilidad política de alguna declaración o de declaraciones irresponsables, a caballo de las declaraciones irresponsables, lo que hubo es delincuentes que montaron una operación económica para ganar plata a costa del ahorro de la gente y tienen que pagar con cárcel.